Recién el senador propinante discutíamos en este mismo Senado una ley también de interrupción voluntaria del embarazo. En aquella oportunidad fundaba la misma convicción que tengo hoy, Presidenta, que toda vida vale. Y cuando digo esto, digo toda vida vale, toda, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de la piel, sin que importe la clase social, sin que importe si se trata de una persona del interior o de la capital, toda vida vale y por lo tanto, Presidenta, tiene que ser cuidada y protegida. Después de esta noche, que probablemente se transforme en ley, si es que esto ocurre, lisa y llanamente significa que el Estado ha tirado la toalla en esta pelea por la vida, Presidenta. No hay, no hay que confundirse. Este proyecto no trae nuevas libertades, no las trae, libertad de decidir. Tampoco trae nuevos derechos, Presidenta. Lo que sí nos trae esta ley, lamentablemente, es la negación del acceso a la vida, Presidenta. Durante todo el día de hoy, los senadores y las senadoras que tienen mi misma convicción han fundamentado, in extenso, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político, cuál es el motivo por el cual nosotros rechazamos esta ley que hoy se nos propone. Desde el punto de vista científico, mire, Presidenta, si estaríamos en la época de Sócrates, y sería normal que se dé este tipo de discusión y que podamos elucubrar de cuándo comienza la vida, pero no hoy, Presidenta. Hoy ya la ciencia, los avances tecnológicos, han demostrado absolutamente que la vida empieza en el momento de la concepción, Presidenta. Y entonces, esa vida que empieza en el momento de la concepción, que tiene un ADN distinto, que es otra persona, merece ser respetada, Presidenta. Mire, nos han querido decir que era un montón de células, que era un fenómeno, que era esa cosa que crece en el vientre materno, y esa cosa es una vida. Y esa vida, aunque incipiente, lo es, Presidenta. Aunque es una vida en desarrollo, es una vida. Y si lo es, es un fin en sí mismo, Presidenta. No es un objeto, no es algo. No es algo que se pueda comprar, vender, desechar. Es alguien. Y por lo tanto, tiene que ser respetado. No existe gradualidad en la personalidad. O se es persona o no se es persona. Y esto es clave. No podemos decir que alguien es más persona que otro. Y nuestra normativa, nuestra Constitución, nuestro Código Civil, lo deja absolutamente claro, Presidenta. En lo constitucional y legal, muchos de los senadores preopinantes, especialmente el senador Mera, ha desmenuzado la parte constitucional. Pero lo que podemos decir es que no existe ningún derecho que sea más, protegido en el derecho, tanto en las normativas nacionales como internacionales, que el derecho a la vida del niño. Y es normal que pase esto, Presidenta. Claro que es normal. Si los niños son lo más vulnerable que tenemos en la sociedad y merecen tener una protección especial. Este proyecto, lamentablemente, no pasa ningún test de constitucionalidad, ni tampoco de convencionalidad, Presidenta, puesto que ya lo han expresado. Argentina, hemos tenido la suerte de que ha tenido los máximos niveles de protección de la vida por nacer. Los máximos niveles. Y lo ha hecho en la propia Constitución y lo ha hecho en los propios tratados internacionales que tienen rango constitucional. Y todas las leyes que sanciona este Congreso, nos gusten o no nos gusten, siempre tiene que respetar los principios, los derechos y las garantías de la Constitución, porque justamente la Constitución es ese límite, ese dique de contención, esa valla que impide que las mayorías circunstanciales puedan avanzar sobre un derecho que se considera esencial, Presidenta. Mire, el maestro Luigi Ferraioli decía con claridad cuando se refería a los derechos protegidos en la Constitución que son indecidibles, no pueden ser decididos por nosotros, son inobjetables, inamovibles, son intocables, Presidenta. Y esto es lo que hoy aquí no se quiere entender. Siempre se dice que en el derecho hay dos bibliotecas, pero en este tema hay una sola biblioteca, Presidenta. No hay ninguna Constitución en todo el mundo que tenga el derecho al aborto. No hay ninguno de los tratados internacionales con rango constitucional que tenga nuestro país que proteja el derecho al aborto, pero sí el derecho a la vida desde la concepción. Las recomendaciones de los organismos internacionales son eso, son recomendaciones, no obligan un país. Un país solamente, como el nuestro, está obligado por la Constitución, por las reservas, por las declaraciones que este Congreso ha votado y ha decidido. Los estados se obligan con lo que se han obligado, Presidenta. Y nuestro estado se ha obligado a preservar la vida desde la concepción. Es entonces absurdo y contradictorio si el estado se obliga a respetar y a proteger la vida desde la concepción. es contradictorio que hoy nos presenten este proyecto en donde lamentablemente se elimina a un ser humano mientras está en gestación, Presidenta. No es posible tampoco hacer una ponderación jurídica de dos derechos, como se ha dicho aquí en reiteradas oportunidades. Porque tratamos de ponderar por un lado la autonomía de la voluntad de la mujer y por el otro lado de la vida de un niño. Y la verdad que tienen distintas escalas tan grandes que no se puede realmente ponderar. Pero además porque uno de los derechos nosotros lo fulminamos con este proyecto y cuando yo fulmino a uno de los derechos entonces no puedo verdaderamente ponderarlo. Desde lo político, Presidenta, todos sabemos que las sociedades se organizan fundamentalmente y principalmente para defender a los más vulnerables, para defender a las minorías sobre el poder frente a las mayorías. Y es absurdo pensar que hoy el Estado pueda llegar a decidir quién es persona y quién no lo es, quién vive y quién no vive. Yo me pregunto entonces ¿quién puede tener semejante poder? que pueda subirse a un pedestal y desde el pedestal decir este es persona, aquel no lo es, este continúa viviendo, aquel no continúa viviendo. ¿Quién puede subirse a ese pedestal? ¿Será el Presidente la Nación? ¿Será la Secretaria Legal y Técnica? ¿Será alguno de los ministros? ¿Seremos nosotros? Por supuesto que no, Presidenta. Se discute y se ha discutido en las comisiones si es la semana 12, si la semana 14 el Ministro de Salud ha entrado en ese tema y ha dicho que en algunos estados se considera que empieza a partir de la semana 12 la vida, en otros de la semana 14 y cuando él decía eso yo pensaba ¿y qué pasará un feto de la semana 13 si de pronto cruza la frontera de un país a otro país? En un país será persona y en el otro país no será persona. Es absurdo, ¿no? Claro que es absurdo. Por supuesto que es absurdo. Señora Presidente, el Código Civil lo dice clarísimo, ¿no? Se es persona desde el momento de la concepción. Un argumento falaz que se ha repetido también muchas veces es que nosotros hacemos este planteo desde nuestras posturas religiosas, desde nuestras creencias religiosas y durante toda la tarde hemos dado todo tipo de explicaciones y de argumentos científicos, constitucionales, políticos y desde allí es desde donde estamos haciendo nuestro análisis. Ahora, salvo que algunos de ustedes confunda y crea que la Constitución es la Biblia o es el Torá o es el Corán. No lo sé, Presidenta. Lo que sí sé es que el derecho a la vida es el derecho más importante de todos, el anterior a todo el resto de los derechos y por eso y por eso no podemos definirlo por una simple mayoría circunstancial, no podemos ponerlo en peligro por una simple mayoría circunstancial y por eso es que se necesitarían mayorías agravadas de ambas cámaras para poder retroceder a lo que ya Argentina ha dado varios pasos adelante para proteger a la vida desde el momento de la concepción. No podemos hablar de una democracia sana y pujante cuando en distintas circunstancias una mayoría que también es circunstancial puede avanzar sobre la vida de los más vulnerables, sobre la vida de los que no tienen nombre, sobre la vida de los que no tienen voz porque parecería que la democracia ahí se transforma en pesadilla, Presidenta. Y no nos cabe duda ninguno que el aborto es una tragedia. Lo han dicho de un lado y del otro lado hasta el cansancio que no resuelve nada, por el contrario deja a la mujer sola, Presidenta, le suma una vulnerabilidad más y esto es lamentable. Es importante que nos interroguemos la calidad de políticas públicas que nosotros le proponemos a la Argentina y cuando uno propone una política pública tiene la obligación de hacer una valoración ética de la misma y ver cuáles son también la filosofía misma que está quizás abajo dentro de lo que lleva a que nosotros tomemos la decisión de implementar tal o cual política pública. es analizar el núcleo axiológico de la misma Presidente. Al desconocer la dignidad de la persona por nacer lamentablemente se desconoce la dignidad de la persona humana y la dignidad de la persona humana no tiene banderas políticas nada justifica que una persona sea dejada a merced de otra persona para que por su propia voluntad pueda definir terminar con la vida de la misma cuánto dolor hace falta en la Argentina para que entendamos esto cuánto dolor ya hemos tenido suficiente como para poder aprender cuánto vale la vida dijimos ya que el aborto es un verdadero horror un verdadero horror que hoy quieren presentarlo como un derecho pero aparte de esto se han empecinado en hacer una ley muy mala presidenta un proyecto muy malo este proyecto es un proyecto que fomenta el aborto que deja a los médicos solos porque la objeción de conciencia es tan enredada que verdaderamente termina en algunos momentos obligando al médico a hacer lo que el médico no quiere o no está dispuesto en su conciencia a hacer por otro lado penaliza a los médicos no me olvido todavía de Rodríguez Lastra y de todo lo que tuvo que pasar por salvar una vida presidenta no permite este proyecto que se dé toda la información a la madre sino que solamente debe darse la información atinente al aborto tampoco tiene en cuenta la objeción institucional y obliga a las instituciones a actuar en contra de su propio ideario tipifica un no delito es muy raro esto y avasalla las autonomías provinciales en esta casa que representa las provincias avasalla las autonomías provinciales cuando la pone a la ley como de orden público en mi provincia la vida desde la concepción está protegida en la propia constitución provincial presidenta porque porque estamos entonces empeñados a convertir el lugar que debería ser el más seguro de cualquier ser humano que es el vientre materno en un lugar de terror porque presidenta la verdad que si hoy llegan a tener los votos que todo indica que lo que lo van a tener esta ley va a ser inconstitucional presidenta y sin duda van a presentar a lo largo y a lo ancho de la argentina recursos hasta que cualquier juez la declare inconstitucional pero lo que es importante también decir es que si hoy se han alcanzado algunos votos les diría que han cedido a la presión antes que a la convicción otros estaban verdaderamente convencidos pero los votos lo tienen pero lo que tienen que saber también que la verdadera mayoría es una mayoría de mujeres hombres jóvenes que han llenado nuestros pueblos nuestras ciudades nuestras provincias que con su corazón celeste han teñido la argentina de norte a sur de este a oeste que siguen apostando por la vida presidenta que hace horas y horas están ahí en la plaza muchos de ellos han viajado kilómetros y kilómetros para hoy día estar aquí y que hace días y días que nos piden a cada uno de nosotros que no bajemos los brazos por eso a ellos les digo que esto no está perdido esto recién comienza porque la batalla por la vida no se pierde nunca presidenta y sabe una cosa la fuerza de la vida la fuerza de la vida siempre gana gracias presidenta gracias señora senadora tiene la palabra el senador Naydenov